Bueno, damos gracias a Dios por su vida, por la vida consagrada del Padre en los hermanos menores conventuales. Damos gracias porque es un hombre que respondió a la llamada del Señor y lo ha hecho con la humildad y la sencillez de saber que está sirviendo al pueblo de Dios. Esa es la encomienda que Dios le hace y que lo siga llevando con fidelidad. Por eso oramos por él, damos gracias y damos gracias por todo el pueblo de Dios porque en él tenemos un pastor, tenemos un animador en la fe, en la esperanza y en la caridad. Damos gracias a Dios también por toda la comunidad de nuestros hermanos conventuales para que el Señor también les siga bendiciendo con vocaciones y den testimonio del Evangelio en el mundo. Den testimonio de la sencillez y la humildad con la que nuestro Padre Francisco siempre dio la cara en el servicio a los hermanos. Desde la humildad y la sencillez mostró el rostro humilde, el rostro amoroso, el rostro compasivo de nuestro Dios. Gracias a Dios por nuestro hermano Jugoslav.